Hola gente bonita, ¿cómo están? Espero estén de lo mejor, el día de hoy es el primer jueves que vamos a subir video y pues espero les guste el video que traigo hoy, es algo muy bonito, sencillo, bueno más o menos tan sencillo pero tampoco tan difícil y podemos hacer con cosas que creo que ya tenemos en la casa, todos tenemos acuarelas y cosas así. Si me siguen en esta herramienta, me puse que íbamos a hacer algo con acuarelas y pues espero les guste y vamos a empezar. Lo que vamos a utilizar el día de hoy es una plantilla de la que ustedes quieran, vamos a utilizar papel para dibujar o un lienzo, también acuarelas de los colores que más les gusten, yo he tomado todos estos, pinceles y plumones dorado, plaquiado y bronce. Y por supuesto una cinta para hacer que nuestro papel se pegue en el lienzo. Lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestra plantilla y ponerla arriba del lienzo y pegarla con cinta en los bordes para que no se esté moviendo tanto cuando estemos pintando y nos quede súper perfecto y lindo nuestra obra de arte. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a pintar con nuestras acuarelas en los huequitos de nuestra plantilla. Con mucho cuidado, la verdad si se les sale el agua así como aquí me pasó, que ahorita van a ver, que se fue la pintura así como que se expandió. No importa, la verdad se ve súper lindo eso. Lo que tienes que hacer nada más es ponerle un poco más de pintura en la orilla para que se quede marcado lo más posible la letra del borde. ¡Gracias! 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 Y así es como nos va quedando nuestra primera palabra y como les comento ahí se ve que está un poquito la pintura afuera pero lo único que tenemos que hacer es ponerle más pintura. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo en lo personal quise hacer estas combinaciones. Y ustedes pueden hacerlas que más les gusten y pues así continuamos pintando y pintando nuestro cuadro hasta que pintemos todas nuestras palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así es como nos queda nuestro cuadro. Tal vez no se maten mucho las palabras pero si le hacemos zoom y lo sacamos bien sí se ve el borde. Lo que sigue a hacer es marcar con nuestro plomón dorado o el color que quieran, las letras de la forma que ustedes quieran y así es como nos queda. Yo en lo personal quise hacer en Dreams quise ponerlo así solamente las orillas, en Live las puntitos, en Love así, todo diferente pero ustedes pueden hacerlo como más les guste. A mí en lo personal así me gustó y así lo quise hacer y ser súper bello. Bueno gente bonita, espero les haya gustado. A mí en lo personal me gustó mucho. Pero es algo que puedes hacer fácil, sencillo, como les mostré, no tiene que ser exactamente en eso, sino puede ser, como yo lo hice, sino que puede ser en un pedazo de cartulina, no me acuerdo cómo se llama el papel que usas luego para dibujar. En la escuela no lo recuerdo. Pero bueno, lo puedes usar con eso y después comprar un marquito barato en el dólar o algo así y se va a ver súper lindo y se lo puedes regalar a alguien. Y si no quieres para regalárselo a alguien lo puedes hacer y utilizar para decorar tu casa. Espero les haya gustado mucho la verdad y pues nos vemos el lunes. Les deseo una bonita mañana, tarde o noche, dependiendo de la hora que estén viendo el video. Y por cierto, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos.